Eh, ahí viene el paso de Chavito con el león Eso, 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 eso Eh, paso de Chodotrica Canto uno, dos, cinco Canto bailando las cosas, Chodotrica Canto de puño ¡Oh, pedido! Paracas, boli, oficial de Chorre El folleto y los rebeldes, push ¿Cómo dice el tema? Hablando, que no es el tema ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya por fin ya se vea! ¡Colombo, si no me perdimos sin amor! ¡No me perdimos! ¡Ya se vengan por el verbo! ¡No me perdimos! ¡Puro cabecero! ¡Puro cabecero! ¡Puro cabecero! ¡Eso se acompaña! ¡Los títulos julianos reportaron los payasos, muy payasos! ¡Pelique el boli, el rama! ¡Pelique el ese! ¡El pequeño Inger San Lucas! ¡Voy a cumbia! ¡Vaya! 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 ¡Esa es el pequeño Inger San Lucas! ¡Vamos a bailarla! ¡Vaya! ¡Ya está bailando el disco! ¡Ya está bailando el disco! ¡Solito el disco! ¡No manitas de cuerpo, por favor, no, Chambutín! ¡Manitas de cuerpo, no, papá! ¡Triba! ¡Manitas de cuerpo, no! ¡No! 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 estamos iniciando con nuestro primer tema, les intervizamos para toda la gente que nos acompaña. Felicidades para la señora Aida que está comiendo años, le deseamos que cumpla muchos años más. Felicitaciones a la señora Aida de parte de sus hijos y sus nietos, la familia Sánchez Morales Sánchez, Flores Sánchez de Peña Cano, Esa Sánchez, en especial de sus hijos, Orlando Rigoberto, allá en la Unión Americana. Grábale, Muñoz, grábale papá, con una sola mano, pero grábale, a esa necesidad exclusiva para la Cholotrina. Grábale, Benito, grábale allá, mi Benito. Vamos a bailar, señores. ¡Todo mundo arriba! Así la bailamos, así la gozamos. Todo mundo arriba, desde el que pinta es la escala. Viene, 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 viene para toda la bandera, cuya pedazos, minera, que la baila, que la gozamos. Eh, 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 no, broso. Ya no se lo vayan a tu boca, malas, ¿y cuándo usted ve? Lente cachorro, de bendita en las ganas. ¡Uh! Ya se vuelan a tu. ¡Uh! Vaya, vaya. Ya no se lo vayan. La radio, la pizala. La mano, la rosa. 10.9. La radio, la pizala. La radio, la pizala. La radio, la pizala. Hoy con el. Taca, 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 taca. Vamos a bailarla. Ya venimos, ya llegamos. La cabina, la ponía. Ay, bien. Ya no le mostramos. Con el sueño de casa. La radio, la pizala. La radio, la pizala. La radio, la pizala. Vamos a bailarla. La radio, la radio, la pizala. La radio, la radio, la pizala. Queremos que vaya al radio, metro. Desde el techo, el radio, metro. Ahí, el radio, metro. Eh, eh, eh. Yo solo enseñé a mi cultiva para toda la madre. Me ha sacado el corazón. Nosotros me ha sacado el ciudadano, un jack. Ahí conmigo, ahí el 4 y 2, el mejor y un go. Padre, no, y el saúl en el norte. Vamos a bailar para el padre pobre. Muitos sonidos, guianda. Vamos a bailar para el padre. Vamos a bailar para el padre. El pueblo encano, el chone, viejo, revendez, cruz, siete cositas, aquí. Vamos a celebrar el famoso Vargas. ¡Hálo de frito! ¡Vive leche, Vargas! ¡Vive leche! ¡Vive leche, Vargas! Ya se pone en rueda con la Cholotrina. Ya se pone en rueda con la Cholotrina. ¡Eh, eh, eh! La Ración Reláctico, el número uno que tiene en Franciana. ¡Vive leche, Vargas! 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 Ya se pone en rueda con el medio metro. A este mal paso del caballito medio metro. ¡Vive leche, Vargas! Ya no soy compañía. ¡Vive leche, Vargas! ¡Vive leche, Vargas! ¡Vive,cę, Vargas! ¡Vive leche, Vargas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Van a los que se movan! ¡La ropa! ¡Ya llegamos! ¡San cuidado! ¡San cuidado! ¡San... 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 ¡Van a los que se pongan! ¡San... ¡San... ¡Suscríbete al canal! 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 82 y y y Ahí está, qué bonita rola, ¿eh? Con temas de 182, ahí está, como acá ya está, ¿sí, Andri o no? ¿Sí? Va que va. Ahí está la sesión exclusiva, ya mi Andri, le di un gusto bueno, Alejandro, ya le di un gusto bueno, mi Andri. Ahí está, ¿sí, papá? Sí, bueno, pues. Entonces, que le siga, sí, el Alejandro, porque ya te vamos a poner en periódicos, otra cosa. Ahí está para mí, Andri, que próxima semana, primero Dios, nos va a acompañar a Sareo Guanajuato, primero Dios. Nos va a dar gusto tenerlo allá en su vida de casa, primero Dios, y estando más veloz. Vámonos adelante con las cepas, para la señora Ainda, feliz cumpleaños, enhorabuena, el cuarto de sonido pirata. Queremos que toda la gente vaya, Andri, ¿vas a querer la de Remis? Va que va. Ahorita vamos a poner la de Remis, ¿usted cuál va a querer, papá? Mosaico, ¿sí? Ok, el mosaico, solo tú, ya está, bendito. Ahí va. Ándale, que baile al medio metro, ya llegó Mario. Ándale, parca, allá estaremos a la una de Resurrección de Benila. Así lo veían los sonidos pirata. Toda la gente es mi bello mollo. Samba. Ey, 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 ey. Vamos a ver, Marta. Toda banda. Todos los comunales, esperanza, el pecho, gobe la voz, sonido pirata. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¡Ey, que se puede! Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá. ¡Ey, que se puede! Toda banda es de Benita. Pa' allá, pa' acá, pa' acá. ¡Ey, que se puede! ¡Ey, que se puede! Ya llegó la constelación, papi Saludos, hermanos de ellos Muchas gracias por todas las estrellas Gracias, gracias por ver la transmisión Muchas gracias Estábamos para allá, papá Estábamos para allá Sabroso Ábrela, ábrela A ver cómo le hace Para que lo quede Quítale la punta Mejor quítale la punta Cero puntos Ganó, ahí fue Y hasta más nos ganó Saludos a Lalo Rivera Desde Los Ángeles, California Para los cascos Con Julieta la Bella Así lo volamos Míralos, pica piedra, compadre Míralos, pica piedra, míralos Míralos Míralos, pica piedra, 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 míralos y no 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 ¡Qué bueno para bailar la Cholotrina, papadri! ¡Estás bailando! Así viene el set para tomar los tracos ahí en la casa. ¡Ahí Cholotrina! El cano y la sugerida en la pequeña ahí que... ¡Ahí que! ¡Oye, la habitana! ¡Oye, la habitana! Se quedó tirando barra. Bueno. Vamos a continuar cumpliendo el escenario una vez más con consideración 82. Felicidades a la señora Inda en sus 67. En la familia Sánchez Morales, saludos para rótulos en rubio. Bueno, grábale, Muñoz. Vamos a mandar ese saludito. Necesitarles que se llevan a más y 28 de octubre en la parroquia de San Martín, Testrelucán. Ahí nos vemos a las 3 de la tarde. Todos invitados a las 3 de la tarde. Ahí en la parroquia nos vemos para convivir una bonita tardeada. Celebrando a San Juridas, a San Juridas Sadeo. ¡Ya se las da en 3 de la tarde! ¡No se nos le dio la misma. ¡Grábale fleximaña! ¡Grábale papá! ¡Ya llegó la fleximaña! ¡Ándale! ¡Muéranos! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a ver otra! ¡Ya llegamos! ¡Todo la banda! ¡Que nos acompañe toda la familia monta! ¡Para el Diki! ¡Allá en Zacatilanda, en las manzanas! ¡Tiene nuevos! ¡Panita, sin botón! ¡Todos los Lugas, Patria, Piti, Patita, Roca, Láctil, Potters! ¡Aquí en los Céspedes, Úñecos, Relentes, Luis! ¡Se te invitan a la sala! ¡Vaya, pata, pata! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Ya llegó Bolivia! ¡Vaya, divas, divas! ¡Hoy cumplirte en 7 años la pequeña! ¡Felicidades! ¡Permetito atascada! ¡Condelación, mami! ¡Cuidado, Mademeli! ¡Todos los bachizos de la vicisela son muy de Jocla! ¡Todos los bachizos de la camina de niños! ¡Ya nos acompañan los internacionales, chicos! ¡Tan a bien ser! ¡A 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 bien ser! ¡En el sesión de Ramón C. Junior! ¡Ya nos acompaña el famoso ratón publicidad del más siempre! ¡A bien ser! ¡A bien ser! ¡A bien ser! ¡Ya llegó el pirata Valentín Muñoz! ¡Ya llegó el pirata Valentín Muñoz! ¡Ya llegó el pirata Valentín Muñoz! ¡Vamos a los baños de prima! ¡De cuantos menos! ¡Vamos a la preclimanía! ¡Catecaforia! ¡Pancho Lodos! ¡Ludeños! ¡Conquilla! ¡Oficidad de Maricruz! ¡Oficidad de Maricruz! ¡De luna! ¡La princesita princesa! ¡Todos niños en luna! ¡Antonés! ¡Allá del camino! ¡Ludeños! ¡Y la familia! ¡Qué bonito abrazo! ¡La Guachalaca, medio metro! ¡Buena, Guachalaca! ¡A poco! ¡Sí! ¡Ya nos acompaña! ¡En exclusiva! ¡Los sobrevivientes! ¡La gente de Medita, Sanzala! ¡Fue con su barrio! ¡Casi guapos villas, Sanzala! ¡Fantasmín! 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 ¡Lo su väcu points! ¡Proço!erta 듯s! ¡Muchos, nuestro barrio! ¡ redondo! ¡No se molesta! ¡Muchos, nuestro barrio! ¡No! ¡No! ¡La charla, tuvo mas! ¡B pie! ¡Muchos! hunting! ¡Muchos, nuestros Puiscan! ¡Otlem unNA! ¡Muchas! ¡Hue, berguéis! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fantasmín! 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 ¡Me DONCO! ¡Fantasmín! ¡Fantasmín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! Hay un corte de las alquinas, ¿sí? ¡Papá, y de vos! ¡Ahí lo van aquí, la ciudad de María! ¡Ahí lo va! ¡La Santana, California! ¡Vaya! ¡Paca! ¡Gordando! ¡Ya llegó mi Hugo Miss! ¡Ya llegó mi Hugo Miss! ¡Grabando, papá! ¡Ya llegó mi Hugo Miss! ¡Ya llegó Hugo Miss! ¡Sa, sa, sa! ¡Sangabo! ¡Es muy chévere! ¡Eso es muy chévere! ¡Es muy chévere! ¡Es muy chévere! ¡Las internacionales son gemelas! ¡Juntos! 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 ¡Juntos!